¿Y hoy qué preparamos de comer? Una pregunta que para los sectores más populares de Colombia se responde no desde lo que quiero o me provoca, sino desde lo que me alcanza para comprar. Y más cuando la crisis global ha pegado tan fuerte en sus bolsillos. Por eso, para ayudarles, decidimos meternos en sus cocinas y mostrarles formas fáciles de ahorrar. Creando platillos no desde el antojo, sino desde la data. Data que hasta ahora ellos no consultaban, pero nosotros sí. Banco Caja Social, trae a la mesa, ¡qué delicia de precios! La idea que en real time transformó en platillos la data de aquellos alimentos que bajaban de precio diariamente. Para lograrlo, a las 5 de la mañana, cuando el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE y las centrales de abastos publicaban los precios, el banco elegía los productos que ese día se comportaban mejor y los enviaba a Nicocinas, uno de los chefs digitales más influyentes del país. A través del live streaming, el chef le mostraba a los colombianos qué ingredientes compraba, luego iba a la cocina, preparaba y emplataba. Minutos después y a través de nuestras redes, bases de WhatsApp y mailings, enviábamos el contenido a millones más. Colombianos que comentaron, felicitaron, se provocaron y agradecieron al banco por enseñarles de manera simple cómo ahorrar en su día a día. Un banco que por varios días se convirtió en chef. Un chef que les enseñó a transformar la data hasta ahora invisible para ellos en una poderosa herramienta de ahorro y sabor. ¿Y el postre? Bueno, a pesar de que la idea nació como una acción netamente digital, terminó siendo un referente en el canal de televisión más visto en el país. Mira, lo que hicimos durante el mes de agosto con el Banco Caja Social fue agarrar los precios de la central de abastos y ver que había bajado de precio. Usamos los productos más económicos y con ellos les enseñamos a los colombianos de las colombianas a hacer recetas y cómo cocinar con ellos. Por ejemplo, hoy vamos a hacer unas lentejas que son súper fáciles de hacer con un guisito, la papa bajó, la zanahoria bajó, entonces vamos a bajar su paquete. Este es el tiempo que curíme.